Andes será la sede del Comando Especial Operativo del Ejército y la Policía Nacional en cabeza del coronel Daniel Mazo Cardona. Algunas lineas a trabajar ya han sido planteadas por la Gobernación de Antioquia. Reforzar la identificación en todo el suroeste y muy especialmente relativa a la llegada de población flotante en la cosecha cafetera. Fortalecer todo el trabajo de judicialización. Y hay, según la información de la policía, unas líneas de investigación claras, contundentes, frente a los dos hechos delictivos, con la instalación de cámaras, botones de pánico, iluminaciones estratégicas en las fincas, trabajo de coordinación con los administradores. La Fiscalía General también estará apoyando este Comando Operativo Combinado, dentro del cual hacen funciones del Ministerio de la Defensa y la Gobernación. En primer lugar, para esclarecer los hechos, las cuales vienen desarrollándose con el trabajo de nuestra Policía Nacional en sus procesos de investigación judicial y también en absoluta coordinación con el liderazgo de la Fiscalía para que estos hechos precisamente queden esclarecidos. Y los responsables, como corresponde, sean llevados a la justicia de inmediato, terminen estos procesos probatorios sobre los cuales avanzamos y esperamos tener resultados pronto. El coronel Daniel Mazo estará en la capital comercial del suroeste indefinidamente. Sus principales retos serán esclarecer las masacres de los últimos meses y fortalecer el plan suroeste más seguro con una apuesta importante para las fincas cafeteras.